Hola amigos, vamos a hacer un vídeo para caza y pesca en Asturias, estamos saliendo de Oviedo y donde vamos a ir, mes de mayo, estuvo dos días así, mal, esa era la tarde, quedó muy guapa vamos a resechar corzos, pero no con un rifle, vamos a resecharlos con la cámara de vídeo y la cámara de fotos a ver qué tal sale este vídeo, para que veáis que Asturias es paraíso natural ya estamos en zona corcera, hemos venido a Monte Callón hubo más corzos de los que hay ahora, pero esperemos poder enseñaros a algún corzo hay una vaca muerte, mirad lo que tenemos aquí mira, qué grandes mirad qué pepinos ¿los visteis? pues mirad, ahí están porque hay una vaca muerta, macho, y ahí están los buitrotes estamos subiendo una curva para poder divisar desde ahí, a ver si vemos algo bellos este debe estar medio tumbado de algo, espérame se lo quito es un macho María, espérame, es un macho, y guapo Hay que meter la idea, por favor, ¿qué es lo que es guapo? Ahí tenéis la primera, voy a hacer una foto, a ver si me dejan la cuartena. Me encanta, por dios cómo le pueden pegar un tío a este, sí, cosa también. Claro, ya. Ahí tenéis la trampita. Mirad qué guapa la cortina, cómo posa de ahí. Ahí tenemos, sí, señor. Ya vimos un macho y ahora una hija. Ahí la tenéis, otra hembrita, señores, qué guapa. Sí, señor. Otra hembra, ya dos hembras grabadas y un macho, y otra hembra que no pudimos grabar. Muy guapo, vamos a seguir el safari. Esto es un regalo, señores. Miradlos, a los jabalís. Ahí los tenéis, focicando el prao, los tíos. Ahí los tenéis, recechando jabalís también. Míralo como focica. Qué graciosos, por favor. Ya tengo otro señores. A ver si lo veis. A ver si me lo toca bien. Pasa. Está muy lejos. ¿Es una hembra? Está muy lejos. Está muy lejos. Ahí lo tengo. No sé si es un macho o un hembra. Mariano, ven desde aquí. Bueno, esto es el paraíso. Ya veis cómo recechan los puertos. A ver si encuentro alguno más tarde. Ahí los tenéis, que son dos, un macho y una hembra. Uno adelante y el otro detrás. Ahí los tenéis. ¿Dónde está Coco? Ahí está. Coco. Los dos corzos. Los dos corzos. No,трisto. Ven nun. Gracias por ver el video.